Muy bien, muchas gracias. Un gusto de estar acá en San Antonio, como siempre, con el trabajo de la militancia de aquí de San Antonio, recibiéndonos en un encuentro muy particular de escuelas técnicas, 32 escuelas técnicas de toda la provincia, realmente uno de los encuentros con mayor participación que hemos tenido, con una gran preocupación que tiene que ver el funcionamiento de las escuelas técnicas, de las modalidades del sistema educativo, creo que es una de las modalidades en lo que es a nivel medio, que realmente tiene una trayectoria, una historia de muchísimos años, en las cuales se han incorporado modalidades relacionadas con el mundo del trabajo, que son más que importantes y reconocidas por todas las comunidades. Aquí en San Antonio, bueno, con lo que es el CET19, historias de otro momento de escuelas técnicas que han tenido, la escuela de gastronomía también, de las grutas, que empieza a trabajar, empieza a tener auge, que tiene su relación con la escuela de hotelería de San Carlos de Bariloche, con una relación muy cercana. O sea, el mundo del sistema educativo de las escuelas técnicas, que tiene un vínculo muy estrecho, muy relacionado con lo que es el mundo del trabajo, el mundo de la producción y el mundo de la política productiva de una provincia y de una región, me parece más que importante e interesante. Yo provengo de una escuela agrotécnica y realmente vincular todo un proceso de enseñanza-aprendizaje con la incorporación de todo lo que tiene que ver las políticas de producción es un desafío más que importante para un sistema educativo que a su vez tiene un vínculo casi inmediato con el campo laboral. El técnico que sale de una agrotécnica, de una escuela de hotelería, de una escuela de gastronomía, de una electrotécnica, es un técnico que inmediatamente puede introducirse en el campo laboral, puede introducirse en la producción de la propia región. Entonces, más que importante, digo el debate que nos podamos dar acá, siempre surgen problemáticas, si en una escuela común hay inconvenientes, imaginate en una escuela técnica que le tenés que agregar a la formación general aspectos que tienen que ver con la formación técnica de un técnico preparado para ese mundo del trabajo. Así que bueno, todas estas cosas surgen con algunas innovaciones que pretenden introducirse del Ministerio de Educación, de las cuales entendemos que algunas son necesarias y otras tenemos nuestras grandes dudas que es lo que estamos debatiendo en este momento. Bueno, Marcelo, vos dijiste, San Antonio hoy ya ha sacado, en este caso, ya un grupo de jóvenes que se ha insertado en la faz laboral precisamente de las primeras promociones que dio nuevamente la escuela técnica de San Antonio, este, volviendo nuevamente después de esa bajar persiana año atrás, cosa que no se quiere volver, y eso es muy bueno para nuestra comunidad, porque en el caso puntual, en nuestra empresa, un chico de la técnica donde estamos trabajando nosotros, insertado, un chico joven con mucho futuro. Totalmente, totalmente. Totalmente, hemos tenido experiencias muy buenas en distintas empresas, tanto agropecuarias, empresas industriales, donde nuestros técnicos formados en las escuelas técnicas de la provincia de Río Negro, han llegado a estar al frente realmente del funcionamiento de muchas de estas empresas ahí. Y esto es más que valorable, más que importante. Muchas veces en las expotec, que se organizan en cada una de las localidades, cuando se le muestra a la comunidad, a la familia, a los padres, realmente cosas que inventan los propios estudiantes, es más que valorable y nos sacamos el sombrero ante esas cosas. Creo que todavía estamos un paso atrás de lo que debiera ser. Ojalá pudiéramos vincular realmente el sistema educativo con el sistema productivo, regional, con un mundo de desarrollo, que no fueran dos cuestiones paralelas y aisladas, la producción y el desarrollo de una provincia con la formación, porque el propio Estado está formando a futuros técnicos. Entonces, bueno, ahí está el gran desafío de cómo hacemos para vincular directamente, para relacionar concretamente, para formar un técnico que pueda tener su continuidad como ingeniero, como veterinario, como profesional en una universidad o que pueda introducirse con todas las herramientas en el mundo del trabajo. Sí, ahora sí te llevo a lo que se viene mañana, paritaria. El gobierno provincial ofreció un 6%. ¿Hubo un Congreso Roca? ¿Qué mandato llevan? ¿Qué se dice? ¿Cómo comienzan normalmente estas negociaciones antes de cerrar o comenzar vacaciones? Bueno, el último Congreso de la organización definió que ninguna propuesta que se pudiera aceptar tenía que estar por debajo de un proceso inflacionario. De hecho, esta propuesta del 6% está por debajo de un proceso inflacionario, de ninguna manera lo podemos aceptar, ya se lo adelantamos a la Ministra de Educación en el ámbito de la paritaria. Esperemos que mañana en la paritaria esto sea elevado sustancialmente, que estemos hablando de un incremento salarial verdadero para los próximos 3 meses, julio, agosto y septiembre, que estén por encima de este 6% propuesto, que estén cercano al 12% que es lo que hemos planteado. Y este 12% no lo decimos caprichosamente, tiene que ver en principio con estar por encima de los 2.8 y 3 puntos que fueron los incrementos del costo de vida de los últimos tramos. Tiene que ver con empezar a recomponer y recuperar parte de la pérdida de poder adquisitivo que tuvimos en los últimos 3 años, y esto lo hemos dejado manifestado en varias reuniones paritarias. Y tiene que ver con no empezar a discutir el último tramo del año por debajo del proceso inflacionario, lo cual sabemos que la última etapa del año es mucho más difícil discutirla de esa manera. Si hablan en cuanto al proceso inflacionario de este segundo semestre, todavía uno entra a mirar y nuevamente seguirá siendo elevado para seguir sacando cuenta. Sí, estamos en un contexto donde es muy difícil decir cuál va a ser el proceso inflacionario. A veces decíamos la proyección, hace un par de años atrás hablábamos de proyección anual, hace 3, 4 años no nos animábamos a hablar de proyecciones semestrales, ya hablábamos de la necesidad de rediscutir semestralmente. Hoy estamos hablando prácticamente de la necesidad de discutir mes a mes, porque es imposible con el incremento de los servicios, con el incremento de los combustibles, con las modificaciones del dólar que es permanentemente fluctuante, saber cómo va a variar el costo de vida. Bueno, esto es lo que nos obliga, nos planteó a nosotros la necesidad de sostener la cláusula gatillo, cosa que fue negada por parte del gobierno, y nos lleva a esta revisión trimestral que es hasta el momento lo que nos permite discutir trimestralmente. Marcelo, te decía que estoy agradeciendo la deferencia de Chalonato con nosotros, ha sido muy amable de tu parte. No, gracias a ustedes por permitir ponernos en contacto con toda la ciudad de San Antonio Este, con toda la audiencia, y bueno, como siempre, contar con la presencia para difundir lo que estamos haciendo hoy, pero también lo que nos queda para un futuro que realmente es más que difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!